En 1980, Ronald Reagan derrotó a Jimmy Carter por una avalancha de votos nacionalmente, por varias razones, entre ellas, la coalición cristiana, o en inglés, the Christian Coalition, que se dedicó a tener campañas locales, además de campañas nacionales, con los valores cristianos, con la fe. Ahora, vamos a ver a organizaciones no gubernamentales que informan a los votantes, participando en estas contiendas. Por eso, el 28 de septiembre, se celebrará un foro de liderazgo para candidatos nacionales, estatales y locales, para informar a los votantes, que está organizado por la Alianza Nacional de Fe de los Americanos. Hoy están con nosotros su fundador, Michael Rodríguez, y su director ejecutivo, Miguel Granda. Bienvenidos. Vamos a hablar de la fe. Nosotros estamos acostumbrados, los que tenemos un poco de tiempo aquí en Estados Unidos, y yo llevo toda la vida, a que las organizaciones de fe, las organizaciones de familia, participen activamente en la política. Ahora parece que es un delito, porque dicen que están inmiscuyendo. ¿Cómo se crea la Alianza? Bueno, la pregunta es, ¿qué podemos hacer en las iglesias? Principalmente los pastores tienen que divulgar las cosas políticas, porque eventualmente podemos tener una reacción negativa con lo que se respecta a la persecución cristiana, que está ocurriendo en todo el mundo, y también estamos viendo alguna de ellas aquí en los Estados Unidos. Los pastores tienen que ser más abiertos, hablando de la necesidad de hablar de los asuntos que están sucediendo en sus distritos. Vemos que, por ejemplo, las enmiendas. Las enmiendas, los pastores deberían hablar de las enmiendas, porque muchas personas que están en las iglesias no tienen la menor idea de lo que es la política. Muchos vienen de otros países que no han tenido la experiencia de tener un proceso político normal. Entonces, ¿qué pasa? Que esta gente está confundida y no saben qué hacer. Los pastores deben comunicarse con las congregaciones y hablar de cuestiones políticas. No necesariamente hablar de un partido u otro, pero hablar de la necesidad de ir a votar, porque como americanos tenemos el derecho de votar y debemos usarlo. Esa es una de las cosas... Es un privilegio. Es un privilegio. Pero el problema está que antes los pastores eran más vocales. Sí. Y hemos visto una transformación a algo más neutral. Y como usted señala, hay mucha gente nueva en este país. Vamos a ver cuándo se crea la organización. Creo que fue después de McCain y Sarah Pelley. Exacto. Bueno, habíamos tres de nosotros que estuvimos parte de la campaña de McCain-Pelley. Y al final los resultados que vimos fueron muy pobres para las personas cristianas. Los mismos católicos que cristianos votaron en poca cantidad. Y vimos la necesidad de educar a las personas de fe en la necesidad de envolverse en las cuestiones políticas, de saber las cuestiones políticas que le afectan a todo el mundo. Y en ese proceso pues creamos a NAFAPAC, que le llamamos NAFAPAC. Y desde el año 2008 pues hemos estado tratando de educar a las iglesias. Yo participo con la Asociación de Pastores también. Y estamos tratando de que en estas elecciones los pastores hablen más del púlpito, principalmente de las enmiendas que nos afectan a nosotros como cristianos. Claro. Y que voten. Porque lo que pasó en estas elecciones ahora primarias, que fueron un 19% de votos, fue un bochorro. Totalmente. Miguel, localmente, aquí, ¿qué está haciendo este grupo? Sí, el grupo en este momento estamos tratando de educar a la gente de las enmiendas que estamos teniendo, especialmente enmienda 4, Amendment 4, que lidia con el aborto. La enmienda está escrita en una manera donde si pasa la enmienda en noviembre, vamos a tener que pagar con impuestos del Estado, los impuestos de cristianos que no creen en el aborto, vamos a tener que empezar a pagar por el aborto. También estamos educando a la gente sobre los electos, los representantes y los candidatos. En este momento, como estaba hablando Mike, la iglesia no se está poniendo las pilas, vamos a decir, en lo que está pasando en la política. Eso es porque todas las cosas están yendo mal. Por ejemplo, en el libro de Romano, capítulo 13, Pablo dice que sí, tenemos que someternos al gobierno. Pero ¿qué pasa cuando el gobierno pasa leyes que no están buenas para la gente? Tienes el derecho a rebelarte, tienes el derecho a criticarte. Correcto, seguro. Pero, Michael, ¿por qué? Usted lleva muchos años involucrado en la política. Y sí, hemos visto una transformación. Pero, ¿por qué? ¿Por qué hay autocensura quizás en la prensa? ¿Por qué hay prensa que está comprometida? ¿Y por qué en las iglesias, si las iglesias dependen de nosotros, no del Estado? Bueno, yo creo que los pastores no toman una posición fija, ¿no? Porque ellos no quieren insultar a los miembros de su congregación, porque hay algunos que son demócratas, otros republicanos. Entonces, para no perder miembros de la congregación, pues no dicen nada. Tienen miedo a hablar de las cuestiones políticas. Pero es necesario que hablen. Si no, al final, si las cosas cambian, pueden prender el 5-1-C-1, el 5-1-C-3. Entonces, tienen miedo a hablar de la política desde el púlpito, porque tienen miedo a perder el 5-1-C-3, el 5-5-0-1. Sí, sí, sí. Entonces, no veo actividad de las iglesias para mover a los hispanos que aprendan, o los hispanos en general, no solamente hispanos, pero iglesias americanas también, que sepan las cuestiones que están pasando actualmente en la política. Desde su creación, ¿cuáles son los temas que más han resonado entre los votantes, entre las personas que a ustedes les llegan información? El derecho a la vida ha sido el número uno. Siempre nosotros protegemos el derecho a la vida. Nosotros consideramos que una vida es vida cuando ya se empieza a palpitar el corazón. Ya hay muchas diferentes opiniones sobre eso. Pero siempre hemos tratado de educar a la gente que nosotros como cristianos debemos proteger el derecho a la vida. Hay una narrativa que han creado los grandes medios nacionales que si tú estás en contra del aborto, eres republicano. Si tú estás a favor del aborto, eres demócrata. Pero en las iglesias hay gente demócrata y republicana también que me imagino puedan ser providas. Yo me imagino que todas las personas que van a la iglesia tienen tendencia a creer que era el derecho a la vida pero no son activas, no votan, no le prestan atención a la necesidad que ellos tienen que votar a favor o en contra del aborto. Y eso crea problemas porque la gente no está educada, no entiende lo que es la política. ¿Cómo se agrupan? ¿Cómo ustedes comienzan este movimiento con las iglesias? ¿Cómo empiezan a llegar a las iglesias? ¿Cómo empiezan a acercarse a las iglesias? Bueno, a través de la Asociación de Pastores estábamos haciendo una campaña con los pastores para que estén más activos. Nosotros hemos ido a Tallahassee con un grupo de miembros de las iglesias, de las diferentes iglesias, a hablar con los representantes sobre cuestiones del aborto, cuestiones del derecho a la vida y muchos tópicos. Y hemos tratado de que estos representantes del Estado nos apoyen y hemos tenido éxito, hemos tenido éxito. Miguel, aquí hay elecciones nacionales, locales, estatales. ¿Qué mensaje están dando ustedes a los votantes aquí en el sur de la provincia? El mensaje es que tienen que hablar con los representantes para asegurar que las leyes que están pasando protegen a la iglesia, protegen a la palabra de Dios. Porque en el capítulo 4 de Hecho, cuando el gobierno de ese tiempo le dijo a los apóstoles que no pueden hablar más de Jesucristo, los apóstoles le dijeron que no, vamos a seguir hablando de Cristo porque eso es la verdad. Y lo que está pasando, como Mike dijo, por una razón, nadie quiere hablar de la verdad de lo que está pasando con las leyes, las cosas malas que están pasando, el aborto. El propósito del evento es para animar a la comunidad cristiana a involucrarse en la política, porque la política es lo que manda aquí. Claro, que manda a todas las vidas. Y lo importante es votar. Muchas gracias, Miguel, Miguel Granda, quien es el director ejecutivo, y Michael Rodríguez, que es fundador de National American Faith Alliance. Enseguida regresamos.